Hola amigos, hemos pedido de alguna forma potencia en nuestros vehículos y algunas veces el problema es con el sensor de flujo de aire. Eso sí, si el sensor tiene problemas después de la limpieza lo mejor es comprar uno. Acaba del Terracan que cuenta con sistema WASH. El sensor MART o CAUTA LIMETRO está compuesto por tres elementos principales, el termistor, un alambre platino y el circuito electrónico. No se preocupen, hoy solo es limpiar y que quede bien nuestros vehículos. Y corran de nuevo como debe ser. Lo primero que tenemos que localizar es el conector del sensor. Apretamos la pestaña del conector y la jalamos hacia atrás. La mejor manera para extraer el sensor es liberarlo de la manguera que va hacia el turbo y separándolo de la caja de filtro de aire. Ahora liberamos la tapa superior de la caja de filtro de aire con el fin de extraer completamente la pieza y trabajarla de una forma más sencilla como la podemos apreciar. Ahora, WASH no nos facilitó para nada la extracción de estos tornillos. Como ustedes pueden ver incluso están castigados y aún con un desatornillador pentagonal en este caso sería muy difícil extraerlo. Lo mejor es utilizar este cabezal que como pueden ver en la imagen nos va a facilitar la extracción completa de esos dos tornillos. Como estamos trabajando con piezas de plástico y en algunos casos tienen muchos años en nuestros vehículos. Lo mejor es tratarlos lo mejor posible y evitar jalarlos o extraerlos de forma violenta para evitar daños innecesarios. Como pueden ver el sensor está sumamente sucio, aunque el filtro se cambia regularmente, tiene bastante polvo tanto en su interior y es necesario entonces que procedamos con una limpieza cuidadosa pero exhaustiva. En la punta del sensor encontramos uno de los componentes más importantes. Se trata de unos filamentos que realmente son unas resistencias que se calientan por medio de los componentes electrónicos que trae el sensor e envían la información necesaria a la computadora del vehículo para que funcione apropiadamente. Este sistema de Bosch que traen los Hyundai Terracan tiene una gran ventaja puesto que se puede separar el sensor de la caja y esto facilita la limpieza. En otros vehículos no es así, como pueden ver internamente está bastante sucio y más adelante vemos cómo vamos a limpiar. Empecemos ahora a limpiar el sensor. Para esto vamos a usar un limpiador de contactos de equipo electrónico delicado. Tiene que ser de este tipo porque no deja residuos. Lo bañamos generosamente. Esto nos permitirá extraer completamente el polvo tanto dentro de los componentes electrónicos exteriores como interiores. Una vez con este proceso lo dejamos secando por al menos 30 minutos antes de colocarlo nuevo. Ahora vamos a limpiar con generosa agua la tapa superior del filtro de aire. Recordemos que en este caso al estar el sensor no incorporado a la caja pues podemos hacerlo. De lo contrario tendrían que hacer una limpieza solo de contactos en la parte superior y quitar el polvo con una aspiradora. Una vez limpiado generosamente con agua y pues en este caso se le pasa una brocha para eliminar el polvo fácilmente. Lo dejamos secando. Se tiene que secar completamente antes de instalar el sensor nuevamente. Esto es muy pero muy importante. Este sensor es bastante delicado si se moja. Por favor no utilicen agua nunca para limpiarlo. Ahora instalamos nuevamente el sensor. Este hay que ponerlo en la posición correcta siempre recordando no forzar en ningún momento el componente. Y asegurarnos de que va a quedar y va a entrar en una posición correcta y siempre va a entrar suavemente. Luego lo atornillamos y nos preparamos para la instalación en el vehículo nuevamente. Mientras vamos instalando de nuevo en el vehículo en el orden contrario a como lo extraímos. Les recuerdo que si no queda funcionando bien lo mejor es cambiarlo. Muchas veces un vehículo se puede apagar completamente después de una aceleración fuerte y esto indica que posiblemente el problema esté en ese sensor y haya que cambiarlo totalmente. Igualmente si después de la limpieza pues el vehículo sigue con una aceleración como no muy fuerte no recuperó la aceleración fuerte que tiene el carro normalmente o el vehículo normalmente. Lo mejor es igualmente cambiarlo normalmente cuando se hace esta limpieza el vehículo vuelve nuevamente a su funcionamiento normal. Sin embargo si notamos que nos continúa el problema nuevamente les indico que hay que cambiar este sensor. Es la única manera en este caso de arreglar completamente el problema. Más adelante vamos a hacer este otro brico en el que veremos que hay otros componentes relacionados y que pueden causar los problemas que indique anteriormente. Dentro de esto está la suciedad que se haya acumulado en la entrada del turbo así como en la válvula EGR en donde se acumulan grandes cantidades de carbón. Gracias amigos recuerden suscribirse a nuestro canal para el canal de más videos hasta nuevo y pronto les traeremos un nuevo video.